este les comentamos que obviamente vimos Conan en México. Sí. Sí. El tan mentado programa que vino a grabar a las instalaciones de la piadosa Televisa y quiero decirles que a mí me encantó. Sí, a mí también. Muy divertido, yo reí mucho. Sí. La verdad es que es muy angelado. Sí. Pero además es un profesional. Conoce el género, el formato, el tono, el estilo, o sea, lo conoce a las mil maravillas. Oye, y fue a cosas mexicanas, obviamente a la a la lucha libre, pero eran unos luchadores muy este entaconaditos, ¿No? Pero bilingües. Porque aparte decía WC de hombres a la derecha y yo decía, pero yo creo que ellos ninguno va a WC de hombres. O sea, estaba. Era Casandro. Es que es que se los pide la se los pide la 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 este se los pide el estado que 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 de acuerdo a la ley, bueno, haya para hombres y mujeres. Y ese segmento que a mí las luchas, bueno, lo hizo muy chistoso y cuando aparece disfrazado de gallo, bueno, genial, o sea, yo dije, mira, si se pueden hacer programas de esos aquí, claro, con el contenido del señor, ¿Verdad? No, pero el talento del señor. Sí, por eso. O sea, bueno, lo que te cuento es de qué fue este programa, bueno, pues, empezó con Conan cruzando la frontera, que desde ahí estuvo muy simpático. Sí, sí. Luego hizo un monólogo en español que sí le salió piñacato, no le salió bien, porque no habla español. Y todos se reían encima de lo que él decía, también no se entendía, o sea, había varias cosas que estaban como mal. Estaban histéricos, como dijo Horacio, era un público muy, yo también lo noté, dijo, oigan, estos están riendo de todo y y a la menor provocación. O sea, no, se reían antes del remate, entonces no te dejaban escuchar. Creo que el el público eran estando peros y mis reyes. Que iban de. O sea, entre fans, histéricos, agradecidos por estar ahí. Este, algunos me imagino estando peros pensando a ver si si los descubría. O aprenden algo. Conan, bueno. Después del monólogo, este presentó una cápsula muy simpática de él con un alcancía en el centro histórico. Uh-huh. Pidiendo a la a la gente que pagara por el muro. Y lo lo hace muy bien. Para que vean que no depende del invitado sino del conductor. Claro. Luego tuvo a uno de los reyes de las quijadas caídas, Diego Luna, que estuvo encantador. Sí. Sí. Encantador. Hasta dijo que había hecho telenovelas ahí y todo lo que le daba pena. Ay, aquí yo trabajé. Muy orgulloso, es cierto. Ajá, yo dije, ay, qué raro este hombre. Pero muy simpático. Sí. Sí. Hablando muy buen inglés, este, con su acentito mexicano. Sí. Por supuesto, pero para que vean que no depende del invitado, sino del entrevistador. No, porque aparte los invitados fueron muy breve, ¿no? El momento. Muy breve, muy breve. Entonces. Luego, este, bueno, tuvo su cápsula esta de 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 las luchas, que estuvo padrísima, con un luchador que hace ver a la maniguis como John Wayne Casandro. Traían medias de red los luchadores. No, no. Yo dije, oye, ¿cómo crees que vas a luchar con una cosa? La media de red es lo más incómodo, te lo juro que existe en el mundo. No sé cómo se ponen. No, si yo dije. Con el paquete, como, ay, Dios mío, qué dolor. Cuando yo vi al sacrosanto luchador, dije, ¿desde cuándo Walter Mercado está metido en las luchas, ¿no? Bueno, tuvo la cápsula de la quinceañera muy simpática. Ajá. Hizo una breve aparición en supuestamente un capítulo de la telenovela esta que produce Nacho Sada, que por cierto, ¿qué le pasó a Nacho Sada? Sí. Lo vi muy nothing. Not me. A not me, bueno. Pero le queda mejor nothing. Y se veían los dos pobrecitos, pero, pero el helados de estar frente a Conan. Sí. Sí. O sea, pues están trabajando con Pati Navidad, ¿de qué se asustan? Bueno, entonces, helados, y, y el, y Conan muy bien en el tono, y estos parados, malos actores. Ajá. Pues no sabían si era la telenovela o era una parte cómica. Sí. No agarraron el tono y se veía que estaban lampareados. Sí, pasmados, así de. Pasmados. Ajá. Que dices, quitémonos ese complejo de pluma, porque no nos sirve. Ahí estaban estas disquestrillas de las telenovelas, el pobre Pablo Lai se veía de un centímetro, porque además. Bueno, es que Conan mide como dos metros. Pues sí. Sí. No, pero luego estuvo Vicente Fox. Ajá. Que yo estaba pensando, ¿ese hombre nos gobernó? Sí, haciendo la señal de Britney, ya sabes, yo sé qué onda con el señor. Llevando unas botas que sean fuck you o no sé qué, que encima Televisa lo blurió. Ajá. Ajá. No, 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 ¿qué? ¿Qué dices? No, que también pensé, digo, oye, qué señor tan locochón al rato va a tener su show de stand-up. Lo haría re bien. O sea. Sí. Lo haría re bien porque algo que tuvo Vicente Fox, que a mí me cae muy bien. Sí. Es que en su sexenio hubo libertad. Ajá. Ahí nació desde Gallola. Sí. 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 Punto. Y permitió que hiciéramos parodia de Marta Sagún. Sí. Que ahí nació también en desde Gallola. Ajá. Pero ahora, lo que aporta Televisa, fatal, la escenografía era horrenda, era espantosa. Sí. Espantosa, 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 fallas de audio. Ajá. Cuando Diego Luna estaba siendo entrevistado por Conan, fallas de audio. Es decir, luego las tomas poco interesantes, es decir, lo que aportó Televisa, para que vean que el talento es valiosísimo. Ajá. O sea, claro, si lo ofrecerían, si lo ofrecen a Conan, quédate en México para hacer el programa, lo acaban convirtiendo en Arad de la Torre. Ajá. Pero el asunto es para que vean lo valioso del talento. No, por ejemplo, la cápsula de los de los este luchadores, tú piensas, ya pasa un momento y está muy chistoso, y luego dices, bueno, ya, ¿no? No, sigue, continúa el humor, porque sale disfrazado de, y empieza a picarlos como gallo, y todo eso es muy chistoso, ¿sabes cuántas, ¿cuánto habrá grabado todo un día ahí? Sí. Y escogió lo mejor, ¿me entiendes? Para hacer esa cápsula. No, dijo, hay nada más aquí, qué chistoso que están muy raros los luchadores, y ya con eso se va a reír la gente, ¿no? Siguió, y siguió, y mantuvo todo el tiempo el tono de comedia. La cápsula del centro, de que camina él y conoce gente por el centro de la ciudad, él había subido a redes sociales y duraba cuarenta minutos, o sea, era un segmento muy, muy largo. Seguro, como dice Claudia, se aventó unas dos horas, y lo que vimos fueron, ¿qué? ¿cinco minutos? Sí. ¿Te gusta? Bueno, es que tú tienes que grabar y grabar y grabar y grabar y de ahí dejar lo mejor. Por supuesto. Como película. Por supuesto. Como dices tú, el talento y la dedicación y, o sea, el tiempo que le dedicó a hacer, seguro estuvo aquí todo el tiempo grabando. ¿Cuántas horas? Pues una semana estuvo. Exacto. Para grabar un programa que duró una hora. Oye, y la pluma en la frontera que dice, esta es la va, esta es la, este, la separación de México y para entrar a México y nada más se la pasa así, la pluma pintada de la bandera. Ternura. El, el, el concepto al que pertenecen estos luchadores, me están informando que es el concepto exótico. Ah. Pero muy listo. Me cayeron muy bien, aparte el otro, con un ángel, también se ve que él, se pusieron a investigar, a platicar con él, ver cómo era, muy angelado también el luchador que platica con él. No, 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 cuando, cuando fue a entrevistar a, a, a los papás de la quinceañera y se convirtió en el padrino, dice, yo desde que la conozco hace diez minutos, supe que iba a ser una gran mujer. Mira, ¿sabes qué hace, por ejemplo, Graham Norton? Este inglés que tiene su. Sí. Late night show o How do you do, graban hora y media. O sea, y de ahí reducen el 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 programa a media hora que dura, o una hora, no lo sé, pero le quitan mucho, pero dejan las mejores partes. Claro. Lo hizo muy bien. Sí, muy bien. Es muy angelado, es muy talentoso, se ve que hay rigor, insisto, conoce el formato, conoce la forma, conoce el fondo, conoce el tono, conoce todo, y ahí está el ejemplo de una persona talentosa que a pesar de todo lo demás, llenó la pantalla. Que podía haber quedado horrible el programa, yo también pensé que quién sabe cómo se va a ver. Pero es que él está tan bien entrenado. Sí, ¿qué? Mira. A prueba de a prueba de de balas. Sí, sí, sí. Como dice Horacio, en la telenovela, él que él quedó muy bien, ¿eh? Sí, él es el que estaba en tono y parecía que eres el que sí sabía qué decir, los demás estaban así. ¿Qué le contestamos aquí a ese señor? Los otros rompieron el ritmo. Ajá. O sea, y son los que llevan haciendo cinco meses la telenovela, ¿no? Grabando. Es lo que te digo, que se demostró lo malos actores que son, tanto Pablo Lyle como Renata Nothing, este, que era una escena de las diez mil que hacen diarias. Sí. Entró Conan, Conan iluminó la pantalla, él llevó el ritmo. Sí. Los hizo parecer, pues como lo que son, malos actores. Los novatos eran ellos. Los novatos, parecía que él estaba audicionando a un grupo de aficionados a ver quién hacía de extra en la telenovela. Pero bueno, muy bien, Conan, yo lo que publiqué en Twitter, en arroba ahora sí tú fue, tuve un shock, terminó Conan México y empezó nosotros los guapos de un madrazo que nos regresan a la realidad. Es que, claro, muy listos, Televisa, inmediatamente pegó a nosotros los guapos y dices, ¡ah! Oye, pero ¿sabes qué? Muy interesante también la postura en la que se puso, como el gringo tonto que viene, que viene a México, que ese, esa. Lo hizo muy bien, lo hizo muy bien, Fausto, en verdad. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo, ahora sí que estamos coincidiendo tú y yo, Faustis. No, y lo que voy aquí, nos falta mucha, o sea, reírnos de nosotros mismos nos hace mucha falta, o sea, no hay un conductor que pudiera. No temer al ridículo. Exactamente. Que es lo que, Conan llegó con una actitud así de, miren, soy el gringo baboso que va con ustedes. No, pues, por eso es de traje de gallo. No, pero esto mismo que hizo Conan, lo hace Adal Ramones, o lo hace, este, cualquier estandopero, y no le sale así. Exactamente. Porque son años de entrenamiento, y además este hombre, Conan O'Brien, ha crecido viendo eso en la televisión. Sí. Así como nosotros crecimos viendo a Polo Polo, el chavo del ocho, ellos crecieron viendo a Johnny Carson, a David Letterman, y a todos estos genios, bueno, a Ed Sullivan. Entonces, lo traen en el ADN. Aquí no se puede aprender tan rápido. Y más con el desprecio que ven al talento en las televisoras, donde confían más en sus anunciantes o en el poder que en el talento. Ahí tenemos un hombre talentoso que llenó la pantalla. En este país de crisis de talento. Sí. Sí. Donde no prevalece el talento, sino prevalecen otras cosas. Eh, creo que ya está llegando la Maniwis, vamos a un corte. Híjole, el programa se va a cambiar de nombre porque así es de peladuca la Maniwis. Vamos a un corte y va a ver rápidamente tu Twitter, Fausto, para que te este. Ay, sí. Síganme en arroba Fausto Ponce. A mí en arroba Ximena de la M. Eh, arroba Horacitu, arroba S Zurita, arroba Dispara Margot, síganos, vamos a un corte. ¿Qué? Ya te vi maldito, ya está la Maniwis aquí. Vamos y volvemos aquí a Dispara Margot, Dispara. Chau.